En una universidad, en medio de una clase, uno de los alumnos inesperadamente le preguntó al profesor Maestro, ¿usted sabe cómo capturan los cerdos salvajes? El profesor creyó que era una broma y esperaba una respuesta graciosa. Sin embargo, el joven respondió que no era una broma y con seriedad comenzó su disertación. Para capturar a cerdos salvajes, primero se localiza un lugar en el campo al que los cerdos salvajes suelen ir y en el suelo se coloca diariamente un poco de maíz. Así los cerdos salvajes vienen todos los días a comer el maíz gratis y cuando se acostumbran a venir diariamente, usted va construyendo una cerca alrededor del lugar donde se acostumbraron a comer un lado por vez. Cuando ellos se acostumbran a un lado de la cerca, vuelven a comer el maíz y usted construye otro lado de la cerca. Ellos vuelven a acostumbrarse y vuelven a comer. Usted va construyendo la cerca alrededor poco a poco hasta instalar los cuatro lados del cercado alrededor de los cerdos. Al final, instala una puerta en el último lado. Los cerdos ya están habituados al maíz fácil y a las cercas y así comienzan a venir solos por la entrada. Ya están acostumbrados, ya están enseñados a comer maíz gratis. Es entonces cuando usted cierra el portón y captura a todo el grupo. Así de simple, paso a paso hasta que en el último segundo los cerdos pierden su libertad. Ellos empiezan a correr en círculos dentro de la cerca, pero ya están presos. Después comienzan a comer el maíz fácil y gratuito. Se acostumbran tanto a eso que se olvidan de cómo cazar por sí mismos y por eso aceptan el encierro. Aceptan perder su libertad. Incluso se muestran agradecidos con sus captores, que durante generaciones van feliz al matadero. El joven continuó con la explicación al profesor. Maestro, esto es exactamente eso, lo que veo que sucede en muchos países. Los gobiernos de turno siempre están lanzando maíz gratuito durante tiempo suficiente para controlar a la población. Este maíz gratuito está disfrazado de programas sociales y subsidios. Sus limosnas. Da dinero que saca del propio trabajador. Realiza leyes, expropiaciones indebidas, programas de bienestar social, fiestas, ferias o festivales, uniformes, pan y circo, transporte gratis. ¿Gratis? Nos quitan la capacidad de ser críticos pensantes y personas emprendedoras. Algunas leyes no se hacen para protegernos, se hacen para proteger a los grandes. Así que recuerda, no creas todo lo que te dicen, porque un país que olvida su historia es condenado a repetirla. ¡Gracias!